Te cuento ahora que también estamos con la votación de Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño por la libertad, avanza, y allí está el otro móvil de Canal 26, y está nuestro compañero Hernán Lancelote. Contanos, Hernán, del voto de Ramiro Marra. Así es, Santiago, ya lo vemos a Ramiro Marra, que está a punto de ingresar aquí justo en lo que es la mesa, 5.468 personas que se van acercando también para saludarlo, ¿no?, por supuesto, dándole justamente el último aliento antes de que sufraje. A ver, Hernán, perdón, te interrumpo, Hernán, que está Alberto Fernández. Te interrumpo, Hernán, perdón. Eso es en la UCA, ¿no?, que está votando el presidente Alberto Fernández. Sí, el presidente Alberto Fernández, que dejará sus funciones el 10 de diciembre, últimos comicios bajo esta gestión, está ejerciendo su voto ahora mismo en la Universidad Católica Argentina, en su sede de Puerto Madero, tal como lo hizo en las elecciones PASO, con, bueno, el equipo que lo acompaña, y ya a punto de ingresar entonces al cuarto oscuro para ejercer también su voto. Parece que es el horario, iba a decir el horario pico, ¿no?, porque justo coincidieron varios candidatos, en este caso el presidente de la nación, que está votando en el mismo horario. Sí, la mayoría elige siempre la mañana para luego reunirse, ¿no?, un almuerzo con sus familias, y bueno, después ir cada uno a los búnkeres correspondientes. En este caso, Alberto Fernández vota en la UCA, igual que en las PASO, pero también igual que en las elecciones pasadas, que lo eligieron al presidente. Y remarco esto porque hubo muchos cambios en la ciudad de Buenos Aires respecto a los lugares de votación. Para todos aquellos que no votaron en las PASO, no vayan a la misma escuela que van siempre, porque muy probablemente muchos cambiaron, ¿sí?, cambiaron la sede. Hace años se venía votando en el mismo lugar. O sea, por las dudas, chequear. Por las dudas, chequeen. En el padrón electoral, chequeas y te sacás la duda. En el caso de Alberto Fernández, no hubo cambios, igual me parece que los Macri. Simultáneamente estamos viendo, Nahuel, entonces, la elección de la boleta de Jorge Macri, que está detrás de ese biombo a la derecha de la pantalla, y a la izquierda de la pantalla estamos en la mesa donde vota Alberto Fernández, el presidente de la nación. En este preciso momento, ambos eligiendo la boleta, que votarán, ingresándola seguramente en el sobre. Ya está saliendo Jorge Macri en este momento, es probable que Alberto Fernández también. Si lo terminan en simultáneo sería espectacular. Televisivamente muy dinámico, ¿no? Mirá, ahí está Jorge Macri a la derecha de la pantalla, y en instantes también vamos a ver al presidente Alberto Fernández haciendo lo mismo. Ambas escuelas con biombos, como podemos ver, algo muy propio de la ciudad de Buenos Aires, tanto la UCA como el Lenguas Vivas, con esta modalidad, y ya está ejercido el de Jorge Macri, prácticamente liquidado, a la espera de que salga ahora Alberto Fernández, y concluir así los dos esta instancia electoral. Bueno, ahí terminó. Ahí terminó, claro. Y ahí sale, mirá, el presidente de la nación, detrás de su biombo. Con un look un poco informal también, Alberto Fernández. Sin corbata. Sin corbata. Sí, ni siquiera es un traje, digamos, es un pantalón y un saco, camisa. Sí, un poco quizás refleja también su rol, ¿no?, en este momento histórico, ya un poco más distendido, ya en el tramo final de su gestión. Claro, no como candidato, sino como presidente en ejercicio, que está terminando su mandato.